¡BUNCE! ¡BUNCE! ¡Pues qué suerte! Ok, una rosa, otro chucho, una tara Ok, ya dos pases de un sopetón Ok, vamos bien Va, yo la ulti la tara Ok, ganamos Sirve Jules, el Mega Brawler Ok, ahora Me voy con ROW A jugar una Otra partida, porque si no el video va a ser muy corto Un barley Perfecto para mi Porque cuando cargue mi ulti le puedo hacer mucho daño y volver a cargar la ulti Ok, no está ahí No sé por qué no revisan los arbustos Ok, ya le dio una daga Ok, ya le dio una daga Otra daga Otra daga Otra daga Otra daga, no manches Que puntería Que puntería tengo Ay no, me chequea de este más fácil No, no le di Ok No le estoy dando Ok, ya le di una Ya le di otra Ok, pues daño si le estoy haciendo Solo me he matado Solo me he matado creo que una vez Dos veces con esta Creo Hasta puede ser que no haya me matado hasta ahorita Ah, la bestia Si me mató ahí fue por el mensaje No fue porque ellos se llaman a Q Tan siquiera me cargué la ulti Ahora irme enfrente del barley Para ver si lo puedo No, pues voy a perder el barley si se la supo jugar Se mamó el barley Se mamó Y bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse para más videos de Mega Brawler Porque creo que el siguiente sale en 3 semanas Porque el siguiente modo de juego de fin de semana es Pela robótica Si, pela robótica Suscríbanse y dejen su like Para más videos de Brawl Stars Y nos vemos en el próximo video Adiós Bounce 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 Bounce